Buenas tardes, hermanos. Mucho gusto estar aquí en frente de ustedes a compartir la palabra. Ha tomado un poco de tiempo para preparar este estudio y me gustó mucho, hermano, y espero que este estudio es edificante para ustedes, como era para mí. ¿Ya empezó el PowerPoint? Listo. Ok. He titulado el estudio Ser Santo porque Dios es Santo. Los que gustan me pueden acompañar en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 hasta 19. Dice así. Por tanto, cedidos lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conformes con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Si no, como aquel que él los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocas por Padre aquel que sin obsesión de personas juzga según la obra de cada uno, conocíos con el temor de todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptiles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta palabra santo, hermanos, es algo que antes no se utilizaba mucho en la iglesia. Hubo muchas influencias externas que malinterpretaba esta palabra santo o santidad. Ok. La interpretación viene hoy en día por falsas influencias que hay en el mundo. Esa equivocación se viene mucho por la ignorancia de la escritura y llega mucho a nuestra cultura hispana. La razón por esta puede ser por varias cosas, puede ser por la televisión, puede ser por las películas. También podemos tener familiares que vienen de la iglesia tradicional, incluyendo a unos de nosotros que crecimos en la iglesia católica, pero después los convertimos. Pero la palabra santo en el mundo significaba algo muy diferente de la palabra santo que significa en la Biblia. La falsa interpretación viene mucho por la iglesia tradicional. Se empieza hablando de cómo empieza este proceso que se hizo por el hombre. Empieza primeramente siendo un miembro de la iglesia tradicional y luego te van a dar una obra. Y esas obras llegan a hacer grandes cosas, te dan una reputación, te miran como una grande persona, ganas mucha fama, entonces te ponen como santo después de tu muerte. El proceso es como así, yo voy a ser de la iglesia tradicional, yo trabajo en la obra, hago muchas buenas obras, me dan una buena reputación. Ya la gente anda hablando de mí y ya estoy reconocido por todo el mundo. Todo el mundo me da una fama por ser bueno. Y luego toda esta fama llega hasta las puertas del Vaticano. Ahí van a oír de mi nombre y de mis obras y ahí van a decidir si soy digno de ser santo. El buen ejemplo de aquí es la madre Teresa, que oí mucho de ella cuando estaba creciendo, cuando era un jovencito. Y ella tenía buenas obras dentro de la iglesia católica. Ayudaba a los huérfanos, ayudaba mucho a la gente pobre, la gente en la ciudad, con hambre, daba mucho auxilio con sus obras. Y ella fue reconocida, tanto así que salían las noticias, salían su nombre a las películas, las novelas, se mencionaba mucho. Y igualmente el Vaticano reconoció sus obras. Y después que murió, hacían el voto y se dieron a canonizarla. O sea, dándole el título de santa después de su muerte. Ahora, ¿cómo va este proceso después? Los santos, los ídolos que tienen la iglesia tradicional, muchos miembros están encegados por esto. Y esto es de beneficio de la iglesia tradicional. Porque ellos van a tener esa promoción gratis de la iglesia por las obras de alguien. Y por eso la canonizan o la hacen santa. Pero también el objetivo también es ocupar los miembros en no concentrarse en la verdad en Cristo. Se enfoca más en las fábulas que se hablan de las obras de la gente pasada que ha muerto. Llegan esas fábulas a la gente y les dan como memoria y les dan como una admiración. En la iglesia tradicional se llama una verenación. Pero mi definición de verenación es diferente cuando te andas hincando a esos santos y les andas dando peticiones. La definición bíblica de eso es adoración. Y llega eso a la idolatría. O sea, lo que estamos sabiendo no son los santos bíblicos que miramos aquí en la Escritura. Otra mala interpretación de la santidad es cuando se confunde con la perfección. Cuando uno es santo no significa que somos perfectos. Tiene una diferente definición. La santidad a muchos lo malinterpretan, especialmente cuando alguien tiene su pasado y tiene que explicar o dar cuentas de lo que hizo. Y nada más quiere decir, ¿sabe qué? Pues yo cometí errores, no soy santo. O sea, está diciendo no soy perfecto. Y esa palabra no se está utilizando correctamente. Porque cuando estás diciendo no eres santo, ten cuidado con lo que estás diciendo. Y vamos a verificar por qué en la Biblia. Aquí miramos que, o investigué yo, que santo en hebreo significa kadash. Significa que estás consagrado y dedicado a Dios. La significación es que estás separado del mundo y las prácticas que tiene el mundo. O sea, aquí está el mundo y sus santos van a estar acá, apartados. Vamos a ver más de este origen de la palabra. Lo vamos a ver en el Viejo Testamento, en el libro de Éxodos. Los que me gustan me pueden acompañar en Éxodos capítulo 19, verso 1 a 6. Éxodos 19, verso 1 a 6. Dice así. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de la Sinaí. Habiendo salido de Repedim, y llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon con él en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Musé subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y los ha traído a mí. Ahora pues, si dirías oído mi voz, y guardes mi pacto, vosotros serás mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me serás un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí miramos que Dios les pone una identidad de gente santa. O sea, gente consagrada y dedicada a Dios. Gente separado del mundo y sus prácticas. Esto es lo que significa. Y aquí miramos en la escritura, donde Dios dice que, los recuerda que Él mencionó a los egipcios. Los recuerda que les dio un pacto con Él, una promesa. Y dice aquí, que Él es dueño sobre toda la tierra. Pero Él escogió que este pueblo será su tesoro. Su especial tesoro, dice aquí la escritura. O sea, pónganse piezas en esto, hermanos. Los egipcios, los israelitas, eran esclavos, sucios, llenos de lodo y paja en los pies. Y Dios tuvo todo el mundo, que ese es Él. Y dijo, este pueblo va a ser mío. Son míos. Es mi tesoro especial. Eso es lo que significa ser santo aquí. Los santos son cada quien de ustedes, hermanos. Soy yo. Somos los santos. Y cuando Dios los mira, llenos de lodo y de paja, por tanto pecado, Él decidió, ustedes van a ser mi tesoro, van a ser míos. ¿Qué especial es eso, hermanos? Es como un marido que va sobre todo a la tierra y conoce varias mujeres. Pero va a decir, ¿sabes qué? Te quiere proponer matrimonio a ti. Tú lo vas a hacer mi mujer. Tú lo vas a hacer solo para mí y yo te escogí a ti. Eso es lo que significa, hermanos. Ahora, para nosotros es igual. Aquí en nuestra identidad, en primera de Pedro, uno y seis, dice así, repito. Simplemente dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Igual los mandan en Nuevo Testamento. Porque somos los santos. Si miramos bien en la escritura, en el tiempo de Moisés, a los israelitas, Dios les dio su libertad, les dio su identidad, les dio sus leyes y mandamientos, su historia y su rey. Ahora, igual, Cristo nos libró a nosotros. Fuimos esclavos del pecado y tuvimos, tuvimos en la ilusión que fuimos libres a hacer lo que queremos. Pero la mera verdad, tuvimos nuestro faraón, el faraón del diablo, que lo estaba manejando en su tierra de las tinieblas. Él nos dio libertad de esa esclavitud y nos trajo hacia su luz, nos trajo hacia su verdad. Ahora, les dio su identidad. Igual nosotros, ya los dio esa identidad. Somos su pueblo santo, somos su tesoro. ¿Qué valor tuvimos antes que nos dio ese título? Nada, hermanos. El valor ya llegó cuando Él nos tomó en sus brazos y dijo, ustedes son míos. Sus leyes. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, hermanos. Estamos la ley de gracia. Igual esa ley carga mucho peso porque esa ley la tenemos que guardar aquí en nuestro corazón. No es algo externo que tenemos que enseñar externamente. es algo que se va a manifestar externamente por lo que tenemos guardado en nuestro corazón sobre el agradecimiento de lo que Cristo hizo en nuestras vidas. La historia. Los egipcios, digo, los israelitas tuvieron una historia en su libertad. Ahora, la pregunta a ustedes es ¿tenemos una historia? ¿tenemos una historia que contar? O sea, o estamos haciendo lo mismo porque si estamos haciendo lo mismo antes del batismo y después no hay historia, hermanos. Si ando ya embregándome o bebiendo no hay nada de historia que contar es la misma. Si no ha vencido el pecado o si Cristo no ha dado un cambio de mí no hay una historia que contar. Otra cosa y lo último y lo más importante tuvieron su rey. Dios era su rey. Ahora nuestro rey es Cristo. Pero los israelitas tenían su rey en la tierra y nosotros tenemos nuestro rey pero nuestro rey no es terrenal. Nuestro rey gobierna aquí en el cerebro gobierna aquí en el corazón y gobierna aquí en nuestras obras. Ese es el rey que sirvimos, hermanos. Ahora, piensen la equivocación. Cuando uno dice que no es santo ¿qué estamos diciendo? No le pertenecemos a Él. Estamos diciendo que no somos de su reino y lo que dice la Escritura lo que no es de Dios Él lo va a desechar. Ahora, los yo Pedro en el capítulo 13 unos mandamientos aparte de ser santo de cómo practicar la santidad. En el 13 dice por tanto cenir los lomos de vuestro entendimiento sé sobrio y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La primera cosa es cenir los lomos. Aquí, hermano, en el griego batalla para pronunciar significa anasanomi que significa amarrar los largos vestidos. Es algo que se le practicaba en el tiempo antiguo cuando hubo va a haber una acción. Cuando tenías la túnica larga y querías viajar tenías que cenir los lomos tenías que amarrarte con un cinto para poder tener movimiento. También cuando ibas a trabajar cenir los lomos porque hubo una acción va a haber una obra. Otra cosa es el guerrero cenir los lomos porque va a haber una acción y tenías movimiento. Te tienes que mover y no te puedes tropiezar porque el enemigo te va a agarrar. Esto es de beneficio por dos razones. Uno, para que no tropieces mientras hay movimiento. Y otra cosa es para que no tienes algo suelto donde te pueden agarrar y suelto te puede atacar. Vamos a ver hoy en día que esto significa para nosotros. Hoy en día usamos el pantalón no usamos la túnica. Entonces hoy en día se puede referir a doblarse las mangas largas porque vamos a trabajar vamos a andar activos. Otra cosa que puede representar es abrocharse el cinto lo tenemos que agarrar porque vamos a andar a la obra de Cristo y va a haber sufrimiento va a haber persecución va a haber corrientes contra nosotros que los tenemos que agarrar sin ir los lomos. Un buen ejemplo que me gusta de esto porque ya no estamos en los tiempos de guerra pero estamos en los tiempos de deporte y a mí me gusta mucho el fútbol americano o el fútbol o el fútbol también porque es el mismo concepto. Cuando uno se pone en el uniforme se pone el casco y se marra todo bien la playera se lo faja el cinto se lo faja también la cinta se lo marra y no lo faja si se puede porque la razón es porque no querías que el el contra o el abeciario te agarre y te haga trampa en cada deporte hermano si el árbitro no lo mira es lícito se vale y así el abeciario el diablo juega de sucio contra nosotros él los tiene estudiados a cada quien de ustedes él sabe sus debilidades y él sabe por donde agarrarlos o sea lo que tenemos algo suelto es el pecado que nos puede estorbar para servir ok vamos a ver esto en el aspecto espiritual vamos a leer Efesios capítulo 6 verso 14 dice así está puesto está pues firmes cenidos vuestros lomos con la verdad y vistidos con la coraza de justicia en Efesios 6 se habla de una armadura espiritual que es necesario porque su pueblo tiene una guerra espiritual y nos manda cenir nuestros lomos con la verdad y no dejar que cosas sueltas nos puede agarrar especialmente el otro equipo el equipo de la mentira lo que fajamos son las cosas sueltas o suturas del mundo y haciendo eso los enfocamos en acción en Cristo nuestra acción debe ser en la obra nuestra mirada en Cristo pero si tenemos cosas sueltas que los va a estorbar pues el enemigo los puede jalar o los puede hacer trampa o los podemos nosotros mismos atropiezar ahora donde nos jala para no venir donde nos jala para no servir mejor al Señor mire muchas veces predicamos venir a los servicios en la tarde y yo siempre pienso pues para que le voy a hablar a los hermanos de eso porque ya los que están aquí en la tarde pues ya están ellos saben ellos entienden y eso es bueno hermano y hay que seguir pero no nomás es de venir los servicios hermano que vamos a hacer en que podemos servir estamos sirviendo de lo máximo o algo se anda jalando algo se está estorbando cuando yo jugaba el deporte y quería agarrar el correo con el corredor algo siempre me estaba estorbando si alguien no me agarraba la playera había llegado más rápido pero que pasaría si no tengo nada que me anda estorbando pues llego y avanzo y hago lo que tengo que hacer el objetivo del deporte ok cuando queremos servir porque no podemos servir lo máximo porque no le podemos dar lo mejor que es lo que se lo está jalando que es lo que se lo está estorbando en nuestra santidad porque que no nomás queremos ser un santo pero queremos ser el mejor santo y también pues si igual que es lo que lo está estorbando a los hermanos que no pueden ir a los domingos que es lo que lo está jalando aquí dice señores lomos en la verdad lo que lo está jalando es la verdad o la mentira lo que lo está jalando es inmarcisible es incontaminado es incorruptible o sea tenemos que analizar esto hermanos en nuestras vidas diariamente donde está que lo está jalando y donde lo está jalando ahora aquí en el mismo verso lo dice también aparte de señores lomos que sus santos tienen que ser sobrios en el griego se pronuncia naifo y está hablando de mirar claramente sin influencia de alcohol aquí dice sin estupefacientes o sea algo que le pueda influenzar y otra cosa es mirar claramente donde podemos nada nos está estorbando no se mira nada borrado es lo que significa ahora qué significa sobrio en el mundo o sea significa no no enbregarse cuando yo decido tomar póngale vino o lo que sea y pierdo los cinco sentidos y me pongo a manejar un coche y ya voy a andar en acción hay movimiento pero no ando mis cinco sentidos ando manejando y no puedo reaccionar correctamente y puedo causar un accidente y si causo un accidente voy a cambiar mi vida y la vida de la otra persona ok y vamos a ver esto en el aspecto espiritual vamos a leer esto en el primera de tesoronicenses capítulo cinco versos seis al ocho primera de tesoronicenses capítulo cinco versos seis al ocho versos disculpen los manos perdí el cinco seis Aquí dice, Pero vosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con el coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como hielo. Aquí no está diciendo espiritualmente, cuando andamos en luz, andamos en la verdad. Pero llega un tiempo, si no estamos practicando las cosas que nos enseñan, caemos en sueño, dormimos. Y hay unos que, pues, siguen asistiendo a la iglesia, pero no andan bien. Entonces, con el sueño y luego la verdad, la oscuridad y la luz, llega la enverguez. O sea, ya no anda en sus cinco sentidos espiritualmente. Hay una influencia externa que le está disturbando en su vida espiritual. Y esas cosas externas vienen siendo las corrientes, como dice la escritura, que los va a influenciar para hacer las cosas diferentes. Una cosa, me acuerdo, es cuando estaba hablando con un joven sobre el cigarro. Este joven era bien intelectual y servía en la iglesia del Señor. Y yo le dije, pues, estamos hablando sobre el tema del cigarro, porque él fumaba, o él fuma. Y me quiso hablar de una manera intelectual sobre el, en los 1800 estaba la iglesia de Cristo y el tobaco no era, no era nada malo. Ahora ya cambian los tiempos y ahora dice que es algo malo, pues, ¿por qué? Entonces, traté de hablar con él lógicamente de eso y le dije, pues, es como, bueno, en el tiempo, en los tiempos de antes, para construir una casa, se usaba las pestes. Y ahora, pues, ¿qué vas a decir de mí si sigo usando las pestes para construir la casa de mi familia? O sea, ya, si los que no conocen las pestes, es algo que causa cáncer, hermano, igual como el cigarro. ¿Asbesto? Asbesto. Y, ok, bueno, pues, tienes razón ahí. Pero más de eso, le dije, pues, piensa, vamos a pensar en lo espiritual. ¿Tu padre, crees que le gusta que andas fumando? Y él dijo, pues, no, no, no creo, pero es mi decisión. Sí, es tu decisión. Pero tu padre sabe que el cigarro es malo. ¿Cuánto más tu padre espiritual, que lo sabe todo, te va a decir que no quiere que fumes? ¿Te va a decir que eso es daño para ti? ¿Te va a decir que tiene un propósito para ti y ese cigarro no es parte del propósito? ¿Qué vas a decir? Pero ya le dije, y aún así no me aceptaba porque estaba sobrio en su pecado. La corriente es bien dura y, pues, él decide, pues, no está haciendo nada mal. Y así muchos hermanos viven su vida. Dicen, no, pues, estos hermanos son un, ¿qué se dice? Un santo runo o algo así. Algo así, pues, son muy exagerados. Y no, no es que estamos exagerando, es que los vamos a la Biblia y la Biblia dice, pues, hay bien y hay mal. Hay luz y hay oscuridad. Y los trae aquí para ser sus santos, para practicar la luz. Otra cosa, otra influencia que pasa mucho a los jóvenes, porque ya ha tenido varios años en la iglesia y es lo que ha visto, hermanos. Muchos jóvenes se bautizan dentro de la iglesia. Pero ya cuando se gradúan, ¿qué pasa? Se van a la universidad. Y en la universidad hay muchas corrientes allí, hermanos. Hay la corriente de filosofías, juecas, que les van a enseñar. Hay la corriente de la ciencia, donde van a hablar de la evolución. Hay la corriente de, pues, del social, del, los estudios sociales, de diferentes culturas. Hay varias cosas que uno tiene que estudiar. Pero ¿sabe por qué la corriente es bien duro, hermano? Para los jóvenes. Y también por qué la corriente es bien duro para nosotros. Cuando vas a la universidad, es una obligación para leer estos libros. Es una obligación leer este libro de la evolución. Es una obligación leer este libro de filosofía, que muchas veces practican, no creen en Dios. Pero ¿dónde está la obligación para leer aquí? Por eso estamos perdiendo, hermano. Porque, mire, está hablando con el hermano Rafael ayer. Y la cosa es, podemos tener el conocimiento aquí. Podemos ser, todo va a ser voluntario aquí. Pero el mandamiento va a llegar aquí. Y cuando decidimos tener el corazón donde estos mandamientos, las cosas se van a hacer bien. Pero, lamentablemente, no es algo lo que practicamos, hermanos. Porque dice, pone a Dios en primer lugar y todos los demás se los dará. Pero, padres, ¿qué es lo que hacemos? Mi hijo va a ir a estudiar y va a ir a la mejor universidad. Oh, sí, qué bueno. ¿Y dónde va a estudiar? No, pues va a estudiar allí. Una buena estudiar, como la, póngale la de Texas Tech y a Olasto. Ok. Oh, bueno, y ya fueron conocidos. Sí, ya conocimos, tienen lo mejor, tienen buenos maestros, tienen las mejores credenciales. Ok. Oh, está bien, tú está listo. ¿Algo más falta? No, hermano, yo creo que está bien y creo que le van a dar beca y todo. Pero, ¿la iglesia dónde está, hermano? ¿Dónde se va a congregar a tu hijo? Ya fueron a visitar la universidad, pero fueron a visitar la iglesia. Por eso estamos perdiendo a los jóvenes, hermanos. Estamos listando a los jóvenes para que sean profesionales y ayuden a otras empresas, a ser más ricos en lo que sea, pero ¿dónde están nuestros jóvenes aquí en la iglesia, ayudando y apoyando? ¿Dónde están nuestros profesionales, nuestros abogados, los ingenieros, los arquitectos? Ah, qué bonito, pero ¿dónde están? ¿En verdad estamos poniendo a Dios en primer lugar? Ok, otra cosa que nos pide Pedro. Sus santos simplemente van a esperar. En el griego significa el paiso. Significa simplemente esperar y confiar. Los israelitas esperaban por su Mesía desde la Torah, desde el tiempo, desde el Antiguo Testamento. Vamos a leer de esto en el libro de Números, capítulo 24, verso 17, hacia 19. Números 24, versos 17, hasta 19. Dice así. Acá pongan atención. Lo veré más, lo veré, más no ahora. Lo miraré, más no se acerca. Saldrá estrella de Jacob. Estrella es mayúsculo, hermanos. Y se levantará el cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá todos los hijos de Zed. Será tomada Edom, será también tomada Ciel por sus enemigos. Y Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador. Jacob, Israel. De Israel saldrá el dominador. Y destruirá y la quedará la ciudad. Aquí, desde el viejo testamento, miramos que el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Estaba esperando al guerrero, el que iba a vencer a todos los pueblos. Pero al Mesías ya les llegó, hermano. Pero no era lo que esperaba. Estaban esperando otro David, un guerrero, un rey. Mirando a un hijo de un carpintero, no era la idea que ellos tenían para ese Mesías. No entendían el aspecto espiritual, lo que él venía, pero gracias a Dios, hermanos, se lo reveló a nosotros. Que Cristo vino. Y como los israelitas, vivimos como el pueblo santo, esperando que Cristo venga otra vez, con la esperanza de la herencia prometida para nosotros. Cristo viene otra vez, hermanos, por su propia gente, sus elegidos, sus santos. Acuérdense que sus santos, especialmente en tiempos de sufrimientos, no viven para el momento, sino para el futuro que nos espera. Vamos a leer esto en segunda de Tito, capítulo 2, verso 2 a 14. Segunda de Tito, capítulo 2, verso 2 al 14. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para aderminos de toda inquietud y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora piensan, sus santos esperan, hermanos. Estamos esperando diariamente. Puede venir ahora o puede venir mañana. ¿Qué es lo que nos enseña? Arrepentidos, hermanos. Constantemente arrepentidos y no sé lo mismo. Tiene que haber un cambio. Cristo va a venir otra vez, hermanos. Estamos esperando y seguiremos esperando. En primera de Pedro estaba hablando de los padecimientos de la iglesia primitiva. Nosotros vamos a tener los sufrimientos también, hermanos. Nadie le ha mentido a eso. Fuimos directo antes del batismo. Vamos a sufrir. La gente del mundo no los va a querer. Los va a mirar como ignorantes porque andan leyendo ese libro. Ese libro de ya hace dos mil años. ¿Por qué? ¿Por qué creen en esa cosa? Todo va modernizado. Nos van a mirar como ignorantes, hermanos. Nos van a menospreciar. Y cuando estaba hablando de la iglesia primitiva en primera de Pedro, ellos eran la menoría de cristianos. Era el 10% del imperio romano, hermano. No somos como ahorita donde ya sé que la iglesia del Señor es la iglesia del Señor, pero muchos conocen a Cristo o practican una clase de cristianidad que no estamos de acuerdo, pero hay algo por lo menos que nos ayuda. Pero la iglesia primitiva estaba sola. Estaban practicando la verdad y no hubo apoyo. Hago mucho de idolatría, muchas cosas ocurriendo contra ellos. Ahora, vamos a sufrir, hermanos. Persecución. Cuando estamos perseguidos, cuando se vuelan nosotros de nuestra fe, vamos a esperar. cuando la vida se pone dura, cuando la salud no está bien, cuando nos pega una enfermedad, cuando tenemos una pérdida, cuando andamos tristes, cuando andamos solos, vamos a esperar. Cuando las enfermedades llegan, o la vejez, o la humillación, y estamos sufriendo, y estamos desesperados, pero los santos se esperan. Entonces, sí, hermanos, recordar, la definición santos somos los santos nosotros. Nosotros somos santos y somos de Dios. orgullosamente pensar en eso, hermano, el valor que tenemos, nos vinimos de la nada y nos hizo un tesoro, un tesoro suyo. Muchas veces miramos las cosas terrenales, el hermano estaba hablando de finanzas, y cuántos en este país empezaban sin nada, empezaban de garras a riquezas. ¿Y cómo admiramos eso? Pero, ¿por qué no admiramos nuestra espiritualidad de esclavo? Ahí enseguida un reino preparado con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que lo espera, eso es el éxito verdadero, hermano. Sus santos, acuérdense, tenidos lomos, acuérdense, de cualquier cosa suelta de nuestra vida espiritual, lo tenemos que amarrar y fajar. Nunca dejar al adversario que tome ventaja sobre nosotros. Lo que decidimos tener desfajado es lo que le estamos dando el enemigo. Pónganse a pensar en eso. Fajar y estar listos para luchar, hermanos, en acción, en la obra, en servir, dar lo mejor de nosotros, no los sobres. A sus santos, acuérdense que son sobrios, hay que estar alerta en todo lo que hacemos. No dejar que los embregues, la embregues del mundo destorta nuestra manera de vivir. ¿Cómo lo hacemos, hermano? Acuérdense, la escritura, la oración, los cantos. ¿Quieren ánimo? Cantos. ¿Quieren conocimiento? La escritura. Pero yo no los voy a obligar a leer, hermano. Muchos de nosotros no nos gusta leer. Estamos en el tiempo de la tecnología, hermano, ¿cómo lo estamos utilizando? Hay videos de YouTube, hay predicaciones también que los puede ayudar, si no nos gusta leer. Pero la verdad, la verdad, sí tenemos que leer porque, pues, ¿cómo vamos a evitar la embregación? Si estamos tomando la agua de vida, ¿cómo sabemos que esa agua no está contaminada con vino? Ok. Y ya por último, hermano, sus santos esperan. Hay que seguir esperando al Señor viviendo nuestras vidas como viniera en cualquier momento. Quiero acabar con Isaías, capítulo 40, verso 31. Isaías, capítulo 40, verso 31. Está bonito esto. Vamos para que se lo lleven, hermano. Dice así. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Le levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tenemos una esperanza viva, hermano. Acuérdense. Va a haber tiempos que ya, pues, estoy cansado, estoy fatigado, no puedo ir a la iglesia, pero nuestra fuerza es en Jehová. Es nuestro Cristo y hay que seguir adelante, hermano. Dios me los bendiga, hermanos, y espero que esto es de edificación para ustedes como lo es para mí. Gracias, hermano. Gracias, hermano.